En el video de hoy aprenderás como recuperar archivos de una memoria USB con formato RAW y rápidamente nos vamos al explorador de Windows y como se puede apreciar no tiene formato y seguro dirás, bueno pues formateamos y ya, pero si queremos recuperar archivos importantes que tengamos dentro de la memoria USB, no recomiendo que la memoria sea formateada nos iremos al menú inicio y escribimos CMD y lo ejecutaremos como administrador ahora escribiremos el comando chkdsk, la letra de la USB, que en este caso sería la letra E, dos puntos, slash, F y daremos enter, y en este caso como pueden apreciar nos dice que el disco está en formato RAW y el comando chkdsk no funciona para cuando la USB está en formato RAW es por eso que no queda otra opción que valernos de software de terceros para recuperar esa información valiosa que tenemos en la USB y en este caso utilizaremos el software GECDataback en su versión portable un software gratuito, el cual su link de descarga estará en el primer comentario fijado al instalarlo le quedarán dos opciones, la opción de FAT32 y la opción de NTFS como se trata de un USB utilizaremos FAT32, ejecutando la aplicación como administrador se nos abre la aplicación y lo primero que vamos a configurar serán las opciones de recuperación dando clic en opciones en la parte superior y en el apartado de recovery vamos a tildar las casillas de los archivos ahorrados o deleted files y los archivos perdidos o lost files y daremos clic en OK ahora escogemos la partición de la USB que sabemos que será la USB por su capacidad de 8 GB una vez finalice escogemos la partición que nos diga y daremos en siguiente y comenzaría a organizar todos los archivos en un directorio para que no sea más fácil a la hora de buscar y te hago una pregunta ¿te ha pasado que has querido recuperar la información de una memoria USB dañada y no has podido? déjamelo saber en la caja de comentarios y nos muestra muchas carpetas y dentro de ellas estarían los posibles archivos que se han identificado y que estarían listos para su recuperación como vemos tenemos varios archivos de video en formato MPG y hasta en audio en MP3 ahora para recuperar un archivo daríamos clic derecho encima y escogemos copy para copiarlo nos saldrá una ventana y escogemos la ruta si la USB estuviera funcionando no deben recuperar encima de la USB ya que se pudiera perder información siempre recuperen en una unidad distinta en este caso escogeré el escritorio ya el archivo se ha recuperado y no pondré mucho por temas de copyright pero como ven funciona perfectamente y así recupero yo personalmente mis archivos importantes en memorias USB con formato RAW o dañadas ahora nos vamos a poner a reparar la USB para culminar todo el proceso así que iremos a Archigenius para ver los datos de la USB y en este caso se trata del chip controlador Alcor Micro con número AU6987 con Flash ID de la marca Intel y con una capacidad total de 8 GB según la tabla de solucionadas la herramienta que repara esta USB es la Team Recovery 1.0.0.14 la cual se las estaré dejando como siempre en el primer comentario fijado la herramienta reconoce la USB y tan solo daremos en Start para que comience de esta forma el proceso de reparación si te gustan las reparaciones y eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas para que aprendas a reparar tu memoria USB dañada y me puedes dejar un comentario si tienes alguna duda o inquietud con el video ya estamos en el último paso hasta que nos salen estas letras en brete que nos indican una reparación exitosa ahora cerraremos la herramienta y nos iremos al explorador a comprobar y como pueden apreciar la memoria USB estaría ya completamente reparada y con sus 8 GB de capacidad recuerda que este video solo te funcionará para estos datos del Chigenius pero si tu USB el problema que tiene es que está protegida con tu escritura aquí te dejo una lista de reproducción para que sepas que hacer cuando esto ocurre lo que pasa es que en este caso el producto de la manera e la palabra USB está funcionando la palabra USB está funcionando y que el producto se llama USB está funcionando el producto de la palabra USB dice